Estamos en prácticamente lo último, ya estamos por finalizar esta emisión. No sin antes comentarles que extinguieron los bomberos voluntarios un incendio que se declaró en una vivienda. Esta es una vivienda y tortillería, era ocupada para vender tortillas también en la parte de afuera y en el interior era la casa. Esto es en la 28 calle y segunda avenida de la zona 3. Esta madrugada arde en llamas esta vivienda y tortillería. Aquí estamos viendo cómo los bomberos están, por supuesto, en el punto, en el lugar, poniendo las llamas de esta vivienda que prende en llamas. Veamos el actuar de los cuerpos de socorro. Este incendio declarado en esta vivienda, que a la vez funcionaba como tortillería, este siniestro fue controlado durante la madrugada en la zona 3 capitalina, para ser exactos, en la segunda avenida y 28 calle de esta zona. Vean ustedes la motobomba y estas fotografías que denotan el trabajo arduo, el trabajo eficiente. Así que la voluntad, el esfuerzo que realizan los cuerpos de socorro, arriesgan su vida, arriesgan todo lo que tienen por salvar otras vidas y para que el fuego no se propague a otras viviendas y así evitar más daños. Gracias a los bomberos, entonces, por actuar esta madrugada. Bueno, y como siempre, en cualquier situación en la que ellos lleguen y se presenten, pero específicamente estas fotografías nos hacen realmente pensar, analizar, valorar el trabajo que realizan los cuerpos de socorro. En estos casos, como el de la vivienda y tortillería, que se incendió durante la madrugada, el siniestro fue controlado en la zona 3 capitalina. Se habla de forma preliminar que un cortocircuito fue el que originó este incendio. Ya las investigaciones continuarán. Mientras tanto, no se reportan personas heridas, solamente todos con crisis nerviosa. Imagínate, tú estás durmiendo y cuando te das cuenta que tu casa está prendida en llamas. Pues recordemos que también en las tortillerías están los tambos de gas. Los cilindros de gas. ¿Verdad? Los cilindros de gas, que también alguna fuga y a la hora de prender un switch, a la hora de incluso encender el teléfono celular, se han visto casos que pues explosionan los mismos. O sea, pequeña chispa en el gas que está regado. Eso ha sucedido en tantas ocasiones. Así que aprovechamos, aprovechamos, por favor, siempre verificar. Si usted utiliza estufa de gas, por favor, siempre verificar. Si siente ese olorcito peculiar del gas, por favor, llame a la persona encargada de ello. Así que esto está sucediendo en la zona 13 capitalina.